Hola, muy buenas a todos familia, aquí estáis en Korahoo Fishing, nuestro canal favorito de pesca de YouTube. Y bueno, como veis, hoy estamos de nuevo en un nuevo vídeo de pesca del canal. Esta vez, bueno, estamos en el coche porque tenemos que ir a pescar con un chico, con un suscriptor. Así que, bueno, hay una media horita, 40 minutos de camino. Como veis, es muy temprano, uno está a oscuras. No sé si se ve bien en la cámara. Pero bueno, he prendido las luces de dentro del coche. Porque así a lo mejor me podéis ver un poquito. Y nada, son las 6 de la mañana y ya vamos de camino para allá. Así que nada, a ver si hoy tenemos suerte y pescamos con este nuevo compañero un ratito. Lo pasamos bien y disfrutamos de lo que nos gusta. Por lo que tengo entendido, la zona de pesca donde vamos a ir hoy es una zona que en teoría no hay mucha profundidad. O eso me espero. Pero bueno, si no, no pasa nada. Así que nada, el objetivo de hoy es conseguir alguna alubina o algún palometón. A ver si tenemos suerte. Y lo podéis ver en el vídeo. Así que nos vemos ahora mismo. No, 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 no. Antes de continuar, voy a aprovechar la ocasión para presentaros a nuestro compañero de pesca de hoy. Él se llama Michelangel, todo un amante del mar como nosotros. Hace poco que he empezado con el spinning, pero según tengo entendido, todo un especialista en sacar palometones. Ahora ya sí, estamos listos para continuar con el vídeo. Bueno chicos, como veis ya ha salido el sol. Así que por eso he cogido ya la cámara para hablaros un poquito y explicaros cómo va la cosa. Hemos empezado lanzando hoy antes de hablar ya que estaba un poco oscuro y no podía grabar ya que no se veía nada. Estoy aquí con Michelangel pescando un poquito a spinning. Como podéis ver, hoy el mar está súper tranquilo. Solo que hay un poquito de viento en contra. Pero bueno, ponemos señuelos de un poquito más de peso y así conseguimos lanzar un poquito más lejos. Estamos lanzando con paseantes de superficie y bueno, de momento hemos tenido dos ataques, así que vamos a intentar seguir con estos señuelos. Hay una lubina o dos, se ve intentando comer, ya que hay unos cuantos peces pequeños por aquí por la zona. Así que vamos a seguir un poquito, a ver si tenemos más suerte. ¡Gracias! 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 Se nos acaba de escapar una alumina. A ver si aún está por aquí. Ahí está. Hola. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. A ver, aguanta-se, aguanta-se, aguanta-se. Ahí está. Pujo por aquí. Que me veis. Ahí está. El maestro. Vamos. Bonito. Captura y suelta, señores. Super. Vamos. ¡Ariel! ¡Ariel, ven! ¡Ah! Sí, 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 sí. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Pancheri será! De momento, mucha actividad. También nos hemos sacado un palometón de aquí, de nuestro compañero Michelangelo, que por lo visto nos va a tener que enseñar un poquito a ver cómo se pesca. Porque de momento yo nada. Se le ha escapado otra. No sé si era una alumina, también un palometón. Y a mí también se me ha enganchado con el fill, con el riff fill. Pero me ha abierto el anzuelo y se ha desclavado. Así que tocará seguir insistiendo, a ver si conseguimos algunos más. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Un par une de varencas. 7 7 8 9 8 8 8 9 13 Elimo grado ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué es? No tengo miedo ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Suscríbete! 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 ¡Bonito! ¡Arigo! ¡Ah! ¿Dónde que? ¡Mira, mira! Vamos a ver si están por aquí otra vez, ya que lo que he hecho es lanzar de costado e ir arrastrando por al lado de las piedras, de las rocas, y parece que ha salido seguro, estaría por aquí al lado, porque ha sido justo aquí delante. Música Acaba de tener un ataque A ver si ahora tiene más suerte Música 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 que ha sido todo por hoy. Y nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero os haya gustado mucho. Como veis ya el sol está muy alto y ya ha calentado un poquito el agua y los peces están más recelosos a picar. Ya se ve que se han ido. Así que nada, vamos a dejarlo aquí. Ha estado bastante bien ya que hemos conseguido dos capturas, una lubina y un palometón. Y nada, aquí otra vez acompañado de un crack con Michelangelo, que por lo que vemos es un especialista en palometones. Nos tendrá que dar unas clases a todos. Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo. Un saludo a todos los nuevos suscriptores del canal, ya que estamos creciendo mucho. Como vemos, Michelangelo no se cansa y sigue insistiendo. Pero nada, yo lo voy a dejar aquí. Recordad que tengo en la descripción mis redes sociales, como son Twitter, Instagram y Facebook. Y suscribir los que aún no lo estáis y activar la campanita para que lleguen las notificaciones. Como digo siempre, al final de mis vídeos, recordad que lo importante no es la cantidad, sino disfrutar de la pesca. Disfrutar de la pesca, chicos. Acabo de hacer la despedida y él sigue insistiendo. El último. Y cuando lo saca, otra vez el último. Ahora, como coja alguno, me voy a callar. El último, el último. El último. Bueno, toma a falsa. ¡Gracias!